La Comisión de Búsqueda del Estado de México localizó a Angélica Mariel Silva Mendoza, una niña nicaragüense de cuatro años, que fue arrastrada por el río Bravo el viernes 4 de marzo. Esto mientras su madre y otros dos hombres intentaban cruzarlo para poder llegar a Estados Unidos. En una entrevista a la radio La Rancherita del Aire, Angélica María Salas, de 32 años, madre de la menor, relató que fueron arrastradas por la corriente del río Bravo. Dos hombres con quienes realizaban la travesía intentaron rescatar a la menor. Sin embargo, debido a la fuerza de la corriente, la niña fue arrastrada lejos de su vista. Un muchacho llevaba a la niña cargada aquí en los hombros. Yo iba con él, yo iba delante de él, él iba detrás de mí, pero a mí la corriente me llevó. Él me agarró, él me sostuvo, me dijo que me parara. Yo le dije que yo no podía pararte, que me soltara pero que salpara la niña. Y él me decía, no, párate. Yo le decía, no, suéltame, yo me voy a soltar. A mí la corriente me llevó. Él se quedó con la niña en pie. Yo de ahí ya no supe nada porque la corriente a mí me llevó. Pero cuando yo llegué a la orilla, yo veía a mi hija a gritar, yo de pánico, de miedo, pero yo pensaba que era que ella la habían agarrado y no. Cuando yo llegué realmente a la orilla, yo voy con la niña de lejos gritándome, pensé, mamá, mi mamá. Fue cuando allí supe que se me la había llevado la corriente. ¿Y el hombre que la traía? Salió, él salió. Normal, salió por el mismo camino que salieron todos. ¿De este lado? ¿Y qué le dijo a él? Que se había arrastrado la corriente, que no pudo hacer nada, que la niña se fue. Los familiares de la niña solicitaron la colaboración de la ciudadanía para buscar y localizar, pues guardaban la esperanza que la menor podría estar en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Yo no aguante tan justo, que yo sin mi hija yo no puedo vivir. Por favor, si alguien la ha visto, regrésenmelo, por favor. La menor murió ahogada, su cuerpo fue localizado en el sector de Piedras Negras, Coahuila, y fue reconocida por la ropa que llevaba puesta el día de la tragedia, una licra de color negro y una blusa de botones de colores, más los dos lunares que posee en ambas mejía. Angélica sería la segunda menor que muere ahogada en el cruce del río Bravo en esta semana. Las compatriotas eran originarias de Nueva Guinea, sector 3. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.